¡Vamos! 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 Vamos entonces Marcelo Benedetto con la formación de San Lorenzo de Almagro. El arquero será Pazet, 2 Borelli, 3 Escudero, 4 Batista, 5 Galeto, 6 Arevalo, 7 Neto, 8 Ribaderos, 9 Viaggio, 10 Silas, 11 Arbarelo, el técnico Héctor Rodolfo Beira. Fernando Passini y los 11 que coloca Carlos Grigol. Uno Noche, 2 Morán. Indicación y comienza el campeonato para San Lorenzo y también para Gimnasia. Ribadero. Era para el perro Arbarelo. Sanguinetti, Morán. Otra vez Sanguinetti. Otra vez. 13, Tuzio, 14 Cristian García, 15 Ortega Sánchez, 16 El Gallego González. Alonso está jugando por el medio, delante suyo juega Bianco. Por la derecha Gustavo Barros Esqueloto, atento Arribadero. Y como dijimos Dueña, ocupado de Neto y de Batista. Silas para Arbarelo que estaba bien habilitado. Estaba bien habilitado. Arbarelo allí en el fondo, creo que es Sanguinetti el jugador que habilitaba. El pase para Viaggio. Ahora para Ribadero, otra vez bien habilitado. En el centro y la pelota que pasa por encima. Había sido buena la intención de Ribadero. Y estilo de esquina. La pelota se estrelló en un jugador de gimnasio. Pero son Sanguinetti, ¿no? Sí. Tiro desde la esquina, desde la izquierda. Ahí fue. Le va a pegar Silas. En el primer palo, Ribadero. También Arbarelo. El centro que se viene cerrando, noche. Hubo falta, lo cargaron al arquero dentro del área chica. Ribadero. Y por esa razón, Castrilli correctamente sancionó. Con mucho esfuerzo el arquero iba arriba. Allí está la infracción de Ribadero. Pero qué bien le pegó Silas. Y Arbarelo. A Viaggio. Qué bien la hizo. Se abrió. Silas, noche. Muy buena jugada. Combinada de San Lorenzo. En contraataque entre Arbarelo. Muy inteligente el Pampa-Viaggio. Casi el primero del equipo del Bambino. Cruzando la pelota de izquierda a derecha. El centro de Arbarelo. Ahí está lo de Viaggio. Lo desacomodó a dos pasos. También al arquero. Le faltó un poquito de tiempo, de terreno a Silas para poder definirlo. Observe lo que hace Viaggio. Se le va a Silas. Muy buena jugada. Viene Viaggio. Pasa Arbarelo. Corre Morán. Topazo haciendo señas. Sigue Arbarelo. Por adentro Viaggio. Arbarelo. En cara a él. Arbarelo. Qué bien la hizo. Arbarelo. Alcanzó a quitarle el número cuatro. Sanguinetti. Una muy buena jugada individual de Javier Arbarelo. Había muchos defensores de gimnasia. Dudó Arbarelo para mandar el centro. Dudó un segundo más. Creo que lo golpeó Sanguinetti cuando sacó la pelota. A ver. Sí. Ahí lo toca. Está dolorido Arbarelo dudando entre entrar o quedarse afuera. Ahí va Gustavo Ríos, el médico de San Lorenzo, para atenderlo. De todas formas, yo prestaría mucha atención teniendo en cuenta lo que hace Silas. Cuando los córners vienen de la izquierda. Otra vez cerrado. En el camino. 35 metros. Arébalo. 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 Noche. Y después para corregir al córner. Pablo Morán. Lo buscan a Lagorio. Lagorio con Batista. Lagorio, la pelota que se estrella otra vez en el 4. De San Lorenzo y muy atento Passet. Que ha intervenido muy poco en el partido. Silas en el camino, Alonso. Neto y otra vez Silas. Silas, Silas, el travesaño. Espectacular lo del brasileño. Eso un tron. Máxima protección desde el arranque. Un bombazo tremendo de Silas, observe. Con la derecha, al medio del arco. Noche no puede, la pelota da en el travesaño. Y sale despedida hacia afuera. Hace falta decir que fue la situación más clara del partido. Neto. Han quedado 5 jugadores de gimnasia detrás de la pelota. Ahora Saicinas otra vez. Lo invita Biallo. Va a llegar noche, noche. Antes que Biallo. Y poco para discutir. La gente de San Lorenzo gritó penal. No lo hubo. Aquí González. Llega Dueña. Dueña se prepara el once. Zurdo lo busca Alagorio por el segundo palo. Alcanzó a cabecear. Todo es saque desde el arco. Que favorece a San Lorenzo. Le hizo una seña recién Bianco a Dueña. Ponela más de emboquillado. Le va a pegar Sanguinetti. Y la posibilidad ahora para Gimnasia. Penal. Cobró penal Castrilli. Cobró penal Castrilli a favor de Gimnasia. Gimnasia está haciéndole una seña a Borelli. Fue a Morant. De Borelli a Morant. Le va a pegar el número dos. Hasta aquí pateó tres penales en la era Green Wall Gimnasia. Y lo cerró los tres. Va a pegar de derecha. Está recto a la pelota. Va Morant. Morant. Gol. Gol de Gimnasia. Morant a los 38 de penal. Gimnasia. Le está ganando a San Lorenzo por 1 a 0. De visitante. Le pega Morant. Con categoría. Se había adelantado Passet. Cruza la pelota sobre el palo derecho del arquero. Que eligió su sector izquierdo. Muy bien ejecutado. Con mucha tranquilidad. Por Pablo. Esa del brasileño otra vez. Galeto para pegarle desde afuera. Y el tiro desde la esquina. Que favorece a San Lorenzo. Vacila. Tiempo. San Lorenzo y Gimnasia. Batista. ¿Algún cambio Marcelito Benedetto en San Lorenzo? Sin cambios. De jugadores. El único cambio es que el bambino Beira se sacó el saco. ¿Y en Gimnasia, Fernando? No hay modificaciones. Muy bien. Borelli va a buscar ese lateral en ataque. Neto. Y ahora cabecea a Morant. Y Castrilli hace una seña como que no hubo intención. Y en realidad... La pelota le rebota en la mano a Morant. Pero no da la sensación que haya intención. Para Ribadero. Otra vez Silas. Amagosa a Liris. Topazo. Se la lleva Ribadero. Viallo Noche. La perdió. La perdió. No, no, no vale. No vale, dice Castrilli. Hubo falta. Pierna levantada. De Viallo al arquero Noche cuando tenía la pelota en su poder. Es por lo menos lo que está indicando Castrilli. Y es lo que le está explicando a Viallo. Le da la mano Viallo anoche. Indirecto. Allí va el toque de Ribadero para Viallo. Sale el arquero. No, se lo lleva por delante y le saca la pelota. Viallo al arquero. Le entra. Otra vez. Ahí. Un botín izquierdo Viallo. Le está esperando a Neto. Otra vez Silas. Silas. El pase para Arbarelo. Morant. Otra vez. Ahora Neto. Arbarelo. El empate para San Lorenzo. La tiene Ribadero. Ribadero. Tiró gol. Gol de San Lorenzo. Ribadero. Gol de San Lorenzo. Ribadero. A los 22. De zurda. El empate. En 22 minutos de la segunda parte. Panchito Ribadero. San Lorenzo. Uno. Gimnasio. Y esgrima la plata. Uno. Exoultrón. El lubricante sintético más avanzado del mundo. Este es Neto. El toque para Arbarelo. Arbarelo engancha. Le pega con zurda. Es un centro. La pelota le queda a Ribadero sin marca. Le pega a Ribadero cruzado. De zurda. Palo. Y adentro. ¡Viva! 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 El empate. ¿Qué decís Fernando vos? No, no. El grito fue para Gulli. El mi Pietro le dice a Gulli. ¿Les había contado un chiste? No. No, no. Galetto en búsqueda de Arbarelo. Gana dos pasos. Ahora se prepara la gorio. ¡Viva! 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 Con la mano. Con la camiseta número 16. Se retira Arbarelo. Y recibe el aplauso de la gente de San Lorenzo. Javier Arbarelo. El beso del bambino. El centro del gol del empate tiró Arbarelo. Sanguinetti se preparaba Fernández. Lo miraban a Castrilli como queriendo cobrar una falta. Porque cobra una falta que no hubo. Silas muy fuerte. Y esto sí que es para lo que va a mostrar en este momento Javier Castrilli. Sin ninguna duda. Hay poco para discutir. Expulsado Alonso. A los 35. Alonso sabía en el momento que cometió la falta. Sí. Que salía la tarjeta colorada del bolsillo del árbitro. No hay reclamos. Muy bien el árbitro. Allí la tiene Biallo. Biallo le pide Silas. Silas por el triunfo. Silas, Biallo, noche. Biallo otra vez. Y la fortuna ha jugado a favor de gimnasia en esta combinación entre Biallo y Silas. Hicieron una pared en velocidad. Silas, ya a esta altura, sin duda, la figura de la cancha, el brasileño, con esa devolución corta, respondió bien el arquero, dio rebote y Biallo no la pudo meter. Y en el córner de Silas se preparaba Biallo, no podía, cabeceaba Morant, Galetto, le queda todavía la posibilidad, Neto. ¿En quién habrá rebotado esa pelota? ¿En Morant? En Morant. ¿Y cómo no cayó? Impresionante. El derechazo de Neto, Morant se mantiene en pie. Borelli. Gana Sanguinetti, presiona San Lorenzo, va en búsqueda del triunfo. Galetto. Tres minutos más. Tres minutos, acaba de adicionar Castrilli. Al córner le acaba de tirar Dueña. Biallo, Biallo, Biallo en el camino. Dos pasos, el gol lo tiene el Gallego González. Aquí la pelota rebotó Nortiz, Ortega Sánchez. Está Castrilli al lado y es tiro libre que favorece a Gimnasia por la simulación del jugador de San Lorenzo. Vamos a ver la maniobra, a ver. Aquí le queda González. González opta por no rematar. Le queda atrás la pelota. Da en el taco de Ortiz. Se lamenta el Gallego. No podemos observar claramente. Pero el árbitro estaba muy cerquita, Adriana. Un metro. El final. Con tres minutos y fracción de tiempo adicionado al reglamentario. Terminó el partido en cancha de San Lorenzo. Con goles de Morant a los 38 de penal en la primera parte. Y con el empate de Claudio Ribadero a los 22. San Lorenzo y Gimnasia inauguraron el torneo clausura con un empate. Uno a uno. Recuerdo la cancha de Ferro en 1981. En la última fecha de la fecha.